PUSH NOTIFICATION PUSH NOTIFICATION PUSH NOTIFICATION PUSH NOTIFICATION Hola que tal estimados como están El día de hoy vamos a realizar un tutorial de como enviar PUSH NOTIFICATION Hacia Un móvil o varios móviles Desde el backend De PHP Ya Les voy a mostrar un ejemplo De lo que vamos a realizar ya Es básicamente esto de aquí Yo tengo mi app móvil aquí Ya, este es mi app móvil que tengo desarrollada Pero yo necesito enviarle Notificaciones ya, necesito enviarle Notificaciones cuando El usuario desde Su aplicación principal Quiere enviar una alerta ¿Cómo hacemos esto? Tenemos el POSMAN Ya Este ejemplo También está en la misma documentación De Google De El Cloud Mesas Mensaje Mensaje de Cloud ¿Cómo se llama? Este de aquí Mensajería en la nube Ya Este también este ejemplo Entonces ¿Qué hacemos aquí? Simplemente yo le voy a dar Send Porque ya tengo todo configurado Primero tengo que utilizar los parámetros Authorization Y la key que me da el mismo Google Luego me voy a Body Y configuro todos los parámetros que necesito ¿No? Este por ejemplo no lo necesito Vamos a quitarlo Y listo Vamos a darle Send Esperamos un momento A que nos devuelva El mensaje de salida Y nos debería llegar A nuestro emulador De Android ¿No? Ahí justo acaba de llegar Visualizamos Y aquí está el Push Notification Que ha llegado ¿No? Dice Taller de competencias digitales La imagen Que es esta de aquí de ejemplo Y el texto Que está aquí bajito Ahora ¿Cómo hacemos esta parte de aquí? Pero en PHP Antes que nada Nos aseguramos De que tengamos Corriendo el ZAMP Ya En el Apache Porque lo voy a hacer local Luego les voy a explicar El código que tengo aquí Ya O bien todo Lo demás que está aquí Lo único que ustedes necesitan Es esta función Que he creado aquí Que se llama Send Glow Cloud Mensaje De la nube ¿No? Glow Message Va a tener tres parámetros Título Descripción Y la imagen del URL Desde su frontend Es decir desde la vista Van a tener que colocar O enviar estos tres parámetros ¿No? Para que pueda salir su notificación Aquí hay un Aquí definimos que Estamos definiendo el API Key Esta piquilla Ya se las mostré De donde sale Desde la misma página de Google De Firebase Vamos aquí a la ruta Como lo tenemos en Postman Ya La notificación Que necesita un título Un cuerpo El mensaje Y la imagen Esos son los tres Que estoy pasando en el parámetro Luego Vamos aquí a la parte de tú Y en tú Ponemos a la persona A la cual le quiera llegar En este caso En Flutter Con la librería De Google Firebase Yo lo he configurado Para que le llegue A todos los dispositivos Que tienen instalado La aplicación ¿Ya? Así que no hay que le llegue A un Algún dispositivo en especial Si ese fuera el caso Aquí tendrían que colocar Un Array Simplemente un Array Con todos los dispositivos Que ustedes solamente Quieren que le llegue ¿Ya? Luego todo esto sigue exactamente igual ¿Ya? No hay que cambiar nada aquí Todo sigue tal cual ¿Ya? Esto lo voy a dejar en un GIS En la descripción del vídeo Para que lo puedan copiar y usar ¿Ya? Esto es PHP Le he puesto como nombre AppPHP a mi clase ¿Ya? AppPHP A mi clase Bueno, yo lo trabajo con el modelo Vista Y controlador ¿No? En el controlador Lo único que hago Es pasarle los parámetros Es pasarle los parámetros Hacia Esta función de aquí ¿No? Sent GCM Que la tenemos aquí ¿No? Cada vez que el usuario guarda O registra Una nueva notificación Va a llamar a la función Sent GCM Con los parámetros Que había colocado ¿No? Ya Y vamos a hacer ahorita una prueba Desde mi vista La que yo he creado Y que tengo lista Eh... De cómo es que se envía ¿No? Vamos a ver Aquí Ya Minimizamos esto un momento Voy a poner pausa al vídeo Porque voy a colocar mi API Key Ya Esta es una aplicación Que está en producción Así que no No puedo mostrarles Las API Key Listo Ya acabo de cambiar La API Key En mi modelo Y también en la dirección A donde deberían llegar Las notificaciones ¿No? Ven aquí actualmente Vamos a borrar esto de aquí Ya Y vamos a nuevo registro Picamos el nuevo registro Y necesitamos colocarle un título Por ejemplo Eh... Push Desde PHP Un cuerpo del mensaje Push Eh... PHP MVC Le damos En URL de imagen Vamos a colocarle Test Nada más Y en la URL también test Ya que es otro parámetro Que necesito Le vamos a dar guardar Vamos a verificar aquí Ya no hay ninguno Ya no hay ninguno Que esté corriendo Vamos a guardar Le vamos a decir que sí Y vamos a verificar Si efectivamente Nos llega la notificación ¿No? Ahí está Y justo acaba de llegar ¿Ves? Push desde MVC Push MVC Y creo que con eso sería todo Cualquier duda o consulta Eh... Me la escriben en la caja de comentarios Y gustosos les apoyo En cualquier duda o consulta Que tengan ¿No? Para mí también fue un poco complicado Aprender esta parte Ya que también Eh... No soy aún experto Que digamos en Flutter ¿Ya? Y lo único que hice Como la... La empresa tenía su... Hosting en PHP Con MySQL Me tocó hacer el backend En... En esa... Plataforma ¿No? En esa... En ese lenguaje Y estimados Cualquier duda o consulta Igual estoy atento Que tengan buen día Gracias